Depende de ti para nacer, para comer, para aprender, para alcanzar, para continuar. Depende de ti para crecer. Eres insustituible para ella y Danonino para su crecimiento, porque su fórmula única fortalece huesos, dientes, músculos y los hace más despiertos. Además les encanta. Solo mamá es mamá. Solo Danonino es Danonino. ¡Gracias!